millones de pesos este año dos mil dieciséis, advierte Morena, o ha comentado que la voz de César Cravioto y de Martí Batres, que bueno, pues Miguel Ángel Mancera está usando de manera escandalosa los recursos públicos, el jefe de gobierno dicen que gasta manos llenas, sin embargo, no ha creado ningún de ninguna obra mayor, ni un programa social propio, y bueno, pues pusieron algunos ejemplos de cómo se ha sido el presupuesto para distintos años en este por ejemplo, en el dos mil trece, donde se aprobó ciento cuarenta y cuatro mil millones de pesos de ingresos, pero la suma total en ese año fue de ciento setenta y un mil setecientos millones de pesos, dicen que bueno, pues no da informes a nadie, o mucho menos obviamente a la Asamblea Legislativa, informa de lo que está llevando a cabo, así que el manejo es discrecional, y pues lo invitaron a rendir cuentas, esto en voz, repito, de Martí Batres y de César Cravioto, quienes dicen que las autoridades capitalinas, no hay, sin embargo, dicen que no hay dinero para pagar programas básicos de beneficio social, por ejemplo, la pensión de los adultos mayores, comentan que no alcanza para otra cosa, y sin embargo, pues el comentario es que gasta a manos llenas. ¿Qué opinas? Bueno, mira, que te voy a decir que lo habíamos platicado con Martí Batres en entrevista, y le decíamos que la bolsa, no hay bolsa que alcance, es un recurso limitado el dinero, y que estos programas que estaban metiendo en ley, yo le preguntaba en ese tiempo, que iba a suceder en el momento que no hubiera recursos, él me decía que no, que eso nunca iba a suceder, que la Ciudad de México tiene recursos suficientes, ya lo estamos viviendo, la falta de recursos hace que se tengan que recortar, pues programas como este de los adultos mayores, donde no alcanza el dinero, sin lugar a dudas, vemos que el gobierno de la Ciudad de México cada vez ha implementado mayores mecanismos para recaudación de dinero, cobrarle más a los ciudadanos, como es el predial, por un lado, el cobro de los impuestos al producto del trabajo, o sea, la nómina, y con estos dineros que recaudan con predial, con lo que son las tenencias que supuestamente debió haber desaparecido ya en la Ciudad de México, mire, la siguen cobrando, ahora como el mote de derechos, que si usted está al corriente del pago de sus cantidades que se aportan cada año, bueno, pues nada más va a pagar el derecho, esa es una forma de cobrar obviamente la tenencia, y vemos incrementos al agua, vemos incremento a los servicios, los ciudadanos no sabemos de dónde jalar para cumplir con tantos impuestos y derechos que se tienen que pagar. Sin lugar a dudas, esto ha sido motivado por llevar a las leyes los programas que estaban sujetos a las cantidades de dinero que se tenían y que hoy son escasos y que en muchos casos no se pueden terminar de cubrir. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.